hola ganda players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a reaccionar al nuevo pase de batalla de pub mobile light como siempre hacemos reaccionamos a los pases de batalla y como sabe también salen cada todos los primeros de cada mes sale así que bueno como sabía un año nuevo pase nuevo así que no vamos a ver y analizarlo porque me dijeron por ahí mejor un 8 analizar pase que está muy bueno así que vamos a ver si no me mintieron entramos al pase de batalla what the fuck primer skin que vemos está tremendo el traje y ya veo la máscara de la banana y se vio también un poquito la skin que si están si está en el pase no tremendo ya tiene muy buena pinta este rp vean el traje este está muy bueno muy bien detallado el de nivel número 1 este traje no lo recuerdo en pub mobile no recuerdo en qué salió así que bueno acá lo tenemos está muy pero muy bueno y arrancó muy bien este pase veamos ahí el emote bueno este está hace rato este si no me equivoco es de victor kyle me corrija este no es de victor o estaba en un pase de batalla anol de victor tiraba como más patadas creo pero bueno ahí vemos el traje está muy pero muy lindo seguimos avanzando y en el nivel 5 tenemos acá el casco que sería o sea no es un casco de armadura sino que es un casco de de no sé cómo se dice de un gorro y no me salía la palabra se ve como una estilo motoquero no algo así con el casco y demás acá tenemos un sartén que ahí lo vemos bueno bastante básico no es el mejor el traje si me gusta bastante seguimos avanzando y en el nivel 10 tenemos la cabeza de banana y esta cabeza está muy buena verla está tremendo y con el traje queda espectacular realmente así que bueno luego tenemos acá una caja premium seguimos avanzando el nivel 12 tenemos una máscara que será del mismo me parece que si no creo que va así conjunto con esto bastante bien bastantes recompensas tenemos un casco bueno este casco está muy bueno después le voy a mostrar todos los niveles pero bueno ya muchos lo recordarán del pase batalla 18 si no me equivoco no me equivoco el pase batalla de insectos que salió en pug mobile seguimos avanzando un poquito más y tenemos acá ojo esperen que le voy a poner la máscara tenemos acá el traje completo de la banana está tremendo este traje me encanta veanlo todo porque me encanta la banana no mentira tenemos acá el paracaídas ese también estaba en el pase batalla de insectos este paracaídas no me gustó mucho realmente pero bueno está bastante bien igual seguimos avanzando y tenemos todo nivel 20 la mochila del mono pirata ojo está muy buena está gorila pirata perdón está muy buena esta no recuerdo esto no era de un pase pero una ruleta sino que yo con la ruleta esa de los de los piratas exactamente estaba y esa mochila está muy buena tenemos los niveles y es que se puede desde la tienda nos hasta ahora el pase 10 de 10 gente me gustó tiene muchas recompensas a pesar de que sean gorritos y máscaras y esas cositas está bastante bueno que tengan muchas cosas después analizamos las cajas nivel 25 tenemos una qv ojo está bastante bien aunque no se puede ver tanto pero se ve un diseño hay como con dientes y más se ve bastante buena no ojo después lo vemos en la tienda también nivel 20 30 20 30 nivel final tenemos la moto esta de hot dog esta está más o menos bien está si no me equivoco salió en el pase batalla de juguetes creo que fue el último vehículo que agregaron en un pase pase batalla temporada 13 si mal no recuerdo de la versión normal de pub pero bueno bastante bien el pase me gustó vamos a ver que hay en las cajas ojo un tremendo truco este tremendo traje me encanta lástima que tiene esta caja que esta caja bueno para que te toque algo es un poco mierda pero tremendo el traje verlo un tremendo brazo de dinero no en femenino también tiene como buen físico no sé me gusta bastante este traje luego tenemos también una auge que bueno un poquito de mierda no está mal pero no sé el traje está tremendo gente me encantó este pase de batalla no sé si ustedes opinan igual pero uno de los mejores porque estuvo metiendo un poquito la pata por móvil light con sus pases un poco mierdas pero este pase me gustó bastante vamos a ver si podemos ver las skins desde la tienda el casco acá con tampoco se puede ver los niveles de acá me cago en todo me gustaría ver lo que era la mochila a ver si se le puede ver los niveles ahí está no se puede ver los niveles tampoco se puede así ahí se puede visualizar pero no se pueden ver los niveles me cago en todo y también quería ver la cuba la cuba y esa va a estar acá no acá no están los de mrs dónde están no hay de mr me cago en todo bueno la cuba no la podemos ver tampoco así que nada gente déjenme los comentarios que opinan de este nuevo pase de batalla y creo que se reinició la temporada así que vamos a ver qué recompensas tiene ojo acá tenemos las recompensas y yo tengo que recolectar esto tenemos el traje acá de nivel oro a ver si lo podemos ver tenemos estas recompensas que uno está también salió en su momento en la temporada 13 de pug mobile pero como acá desde hace tiempo ya los pases van primero que las temporadas o sea son más cortos por eso tarda bastante estamos en el pase 32 temporada 13 así que bueno así que nada gente déjenme los comentarios que opinan de este pase de batalla yo le doy un 10 un 9,5 o ahí me encantó realmente muy buenos trajes muy buenas skins y mucha variedad así que nada voy a estar leyendo sus comentarios y nada gente yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y y Gracias por ver el video.